... Auspician juntos para sumar, óptica 3 soles, misiones 1591 Casimitre en General Roca. Banco Credit Cop, cooperativo limitado, la banca solidaria. Bienvenidos a un nuevo Juntos para Sumar. Hoy estaremos hablando del cooperativismo, porque el fin de semana pasado fue precisamente el Día Internacional del Cooperativismo en el marco de un año lleno de festejos. En este primer bloque vamos a conocer las actividades que hizo la cooperativa obrera en Cipolletti, un movimiento cooperativo que se hace visible a pedido de las Naciones Unidas. Esta declaración de las Naciones Unidas, que en cierta forma nos sorprendió, porque por de quién viene, nos creó un gran compromiso, porque nos insta a hacernos ver, a hacer visible nuestra actividad, porque generalmente el movimiento cooperativo trabaja, pero es solamente desconocido dentro de su ámbito de actuación y no se difunde demasiado su acción. En cambio, las Naciones Unidas nos instan a hacer eso, por eso queremos llegar a los políticos, a los medios, a todos aquellos que pueden tener contacto con la gran población a efectos de que nos conozcan un poco más. El gran motor del movimiento cooperativo es el compromiso de la gente, ¿no? Así es, el compromiso de la gente que la cooperativa aglutina y que ya va adelante a través de su acción cotidiana. En el caso nuestro, ya somos más de un millón cien mil asociados, de los cuales prácticamente 900 mil compran en la cooperativa, lo que es una masa importante de demanda que nosotros canalizamos ante los proveedores y hacemos valer el esfuerzo del conjunto. Cada uno de forma individual no llegaría a nada. De esta forma obtenemos mejores precios y como empresa de los propios consumidores, todos nosotros, los dirigentes, todos somos consumidores, los empleados mismos, entonces tratamos de llevar ese producto de la mejor forma posible, fundamentalmente en cuanto a calidad, seguridad en el producto, frescura, limpieza, bueno, todo lo que ofrecemos en cada uno de nuestros cien supermercados. ¿Cuál es la misión del cooperativismo este año? Bueno, la ambición de este año, que es el año internacional del cooperativismo, es luchar por la visualización de lo que hacemos, digamos. Lograr instalarnos en la sociedad, lograr que la gente comprenda lo que estamos construyendo todos los días, lo que significamos para la economía del país, para la realidad de las regiones y las localidades. Hoy escuchábamos, ¿no?, una sola muestra, y para muestra sobra un botón, la cooperativa obrera, la cantidad de sucursales que ha abierto en la provincia de Río Negro y Neuquén, más de 100 entre provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, con toda una trayectoria, con cientos de miles de asociados, creo que es una muestra que nos enorgullece y que, bueno, que ayuda a que el cooperativismo se continúe desarrollando. Acá en la región, bueno, hay cooperativas de trabajo, también de vivienda, de servicios públicos, y son... las cooperativas en su conjunto son un grupo económico muy importante y determinante en muchas cuestiones en la construcción de la sociedad local. Veía la entrega de esa especie de obsequio y escuchaba que el PAN fue un poco el originario de este movimiento o de las cooperativas. Sí, sintéticamente la historia es esta. En Bahía Blanca, a principios del siglo pasado, en 1920, había una gran corriente de inmigrantes, sobre todo italianos y españoles. Muchos de ellos trabajaban en los alpones del ferrocarril y tenían el problema de que los industriales ponaderos de aquella época fijaban el precio arbitrariamente, creándole un gran problema a los trabajadores en un insumo fundamental para la familia. Tal es así que se propusieron entonces, fundamentalmente, los inmigrantes, con la experiencia que traían de Europa, a formar una cooperativa PANADERA. Y así se hizo, y luego de un principio difícil, porque hubo que decidir si la cooperativa alquilaba instalaciones o hacía la propia, decidieron hacer la propia, a los dos años lograron abrir la cooperativa propia y el producto bajó el 50%. ¿La gente participa realmente? Bueno, la participación es un proceso, el cooperativista no se nace, se construye, y nos construimos en conjunto, nos construimos con el otro. La cooperativa, de acuerdo a la actividad que desarrolle, es una sociedad de personas, y las personas en la cooperativa eléctrica se nuclean para consumir electricidad. Yo soy cooperativista de trabajo, nos nucleamos para consumir trabajo. En la cooperativa de trabajo los socios gestionamos. En las cooperativas eléctricas o de crédito o de vivienda, los socios no gestionan la cooperativa, sino que son los dueños, pero consumen. Y gestionan los trabajadores en relación de dependencia. Así que la participación está muy condicionada a que haya una acción desde la cooperativa, a que el consumidor sepa que está consumiendo, no en cualquier lugar, sino está consumiendo en una cooperativa. Y sienta que es dueño de esa cooperativa y participe. Es su proceso de construcción. Muchas veces hay compañeros que reciben la electricidad de una cooperativa de servicios públicos y no diferencian de una multinacional. Pero sí la diferencia cuando hay una crisis. Nuestro asociado es un asociado de cercanía. Participa. Hay asambleas locales, regionales, elige delegado. O sea, hay un modo de participación al cual hay que tener voluntad también de participar, como en toda la sociedad. Vivimos en democracia. No todos participamos de la misma manera en la construcción democrática. Bueno, lo mismo se expresa en las cooperativas. Es un proceso. ¿No paran de expandirse para Río Negro y Neuquén? No, justamente esta es una buena zona. Nuestra expansión se fue haciendo ya en círculos concéntricos a partir de Bahía Blanca, que es nuestra ciudad de origen. Y bueno, llegó un momento en que tendríamos que pasar. Entramos por Río Colorado, que era la más cercana, 200 kilómetros, y luego cinco saltos y poletes. Así que ya estamos los 400, 400 y algo. La número 100, tenemos el orgullo de que sea en la ciudad de Plotier, un edificio nuevo, que es una inversión importante para nosotros, pero que con mucho orgullo dejamos aquí en la zona. En principio, agradecerle la acogida que nos han brindado. Estamos muy satisfechos con el desarrollo de la cooperativa en la zona. Esperemos que nuestros servicios estén a la altura de las pretensiones de cada uno de los consumidores. Y por supuesto, siempre al servicio de todos ustedes. Estamos compartiendo este programa dedicado al cooperativismo, donde, entre otras cosas, hemos podido escuchar que las cooperativas, sin duda, son un motor para las economías locales y regionales. Desde aquí, la importancia de cada una de estas organizaciones. Al regreso a la pausa, seguimos con este tema, ya viendo un poquito más sobre cuál es el rol del Estado y el acompañamiento que tienen hacia las cooperativas. En Río Negro existe una federación que agrupa las distintas cooperativas y en este año tan especial lo que busca es llegar a todos los sectores. En Juntos para Sumar estamos haciendo nuestro aporte a esta visibilización de los valores que son la base del cooperativismo. Vamos a ver también, en este bloque, cuál es la visión que tiene el Estado y el aporte que puede hacer a las cooperativas. Un año especial, ¿no?, este para las cooperativas. ¿Y qué los impulsa para hacer este festival? Tratar de hacer visible lo que nosotros hacemos. Para nosotros es cotidiano, es a lo que se dedica la federación, pero lo vamos a intensificar porque aprovechando este festejo mundial, nosotros tenemos que capitalizarlo, con perdón de la palabra, y llegar a todos los ámbitos con nuestra filosofía cooperativista. Eso es lo que la federación hace durante el año. Y trabaja en conjunto, ¿en qué aspectos con las cooperativas? Y nosotros organizamos congresos anuales, reuniones mensuales, vamos a los lugares más recónditos de la vasta provincia, la línea sur, el bariloche, la cordillera en general, la costa, el valle medio. Organizamos capacitaciones, escuchamos la problemática regional, que es muy distinta. Aparte, la federación tiene el condimento diferente a las demás, que integran todas, en línea horizontal, todas las actividades cooperativas. Las que participan en la federación son 68, y la mayoría son las cooperativas de servicio. Es un gran motor económico, ¿no es cierto? Sí, es básico. Aparte, la característica de las cooperativas es que van a solucionar los problemas sociales en lugares donde no llega el capitalismo con su lucro inmediato. No le conviene, entonces ni se preocupa por lugares olvidados, o que en su inicio, por ejemplo, la SEP de Bariloche, en su inicio nadie iba a brindar el servicio de electricidad a Bariloche porque no era rentable. Ahora es otro tema, entonces también hay que luchar contra eso, porque ahora le interesa a las multinacionales comprar un sector para brindarle ese servicio tentador demográficamente para este tipo de actividades. Así que, bueno, las cooperativas en los lugares pequeños donde nadie va son las que solucionan los problemas de la sociedad. Eso creo que es el punto más fuerte que tiene el movimiento para mí. Las cooperativas hoy manejan en el país una de las principales economías, digamos, en Río Negro sucede prácticamente lo mismo. Un día muy especial el estar aquí reunido con más de 300, casi 400 cooperativistas, ver la voluntad, las ganas y el trabajo que ponen, ver a los jóvenes. Me sorprendió la cantidad de jóvenes cooperativistas que están el día de hoy aquí y creo que eso es bueno, ¿no? Las cooperativas tienen un sistema de trabajo, de asociativismo que es muy particular, que es la de colaborar, que es la de cooperar, la de ser solidario y que en definitiva resuelven a veces muchísimos de los problemas que no resuelven los gobiernos o que son de difícil resolución en lugares alejados, en lugares alejados de nuestra provincia. Nosotros tenemos cooperativas que cumplen servicios, por ejemplo, de provisión de gas, como es Copetel, y que lo hacen todos los parajes de nuestra región sur. Así que bueno, creo que el estar hoy aquí en representación del gobierno de la provincia también significa el acompañamiento, el apoyo que van a tener las cooperativas de nuestro gobierno. Es importante para la ciudad, en principio, que nos hayan elegido como anfitriones y bueno, sí, justamente, el cooperativismo en Zipoletti tiene toda una historia, una historia y un presente, porque justamente a través del movimiento cooperativo se ha organizado a las familias para acceder a la tierra y bueno, y eso genera mano de obra también, así que para nosotros ser anfitriones hoy es un motivo de orgullo. Se ha visto un crecimiento de las cooperativas vinculadas a la vivienda, ¿no?, que es uno de los temas delicados. Sí, se ha dado en el país y creo que esto es una política también que tiene que ver con el gobierno nacional, cuando a partir de las cooperativas de construcción de vivienda tuvimos en muchos lugares, y sobre todo aquí en Río Negro, en Cinco Salto, en General Roca, en Ayen, el día sábado estuvimos entregando vivienda, también hecha por cooperativas, por cooperativas de vivienda, y donde yo le diría que es un 90% constituida por mujeres. Y fue excepcional, si uno ve el trabajo que hicieron, la calidad del trabajo que han realizado, realmente ha sido espectacular. Así que en Río Negro tenemos más de 300 cooperativas, muchas de ellas que son cooperativas de vivienda, otras cooperativas de consumo, cooperativas eléctricas, cooperativas de gas, bueno, y creo que es importante porque a medida que estas cooperativas van creciendo, van brindando un servicio que realmente es esencial, pero que a su vez tiene bajísimos costos y que permite, sin lugar a dudas, también el fortalecimiento de las mismas cooperativas. ¿El Estado cómo se les puede acompañar? Yo creo que hay muchas maneras de acompañar. Pero en principio en la formación de los líderes de las cooperativas, que me parece que no es solamente armar una cooperativa y largar los crudos al ruedo, por decir de alguna manera. Me parece que tienen que aprender los principios del cooperativismo y después todo lo que tiene que ver con la administración y con el cooperativismo. Así que me parece que el Estado tiene que estar ahí acompañando, tiene que estar formando a los líderes, los nuevos líderes comunitarios y cooperativos y también desde lo económico si es necesario. En la nueva disposición del área, se transformó de Secretaría de Economía Social, Subsecretaría en Dirección de Cooperativas Mutuales y bueno, en ese marco estamos trabajando. ¿Muchas existentes en la provincia? Cooperativas, más de 400. Es decir, es un sector, el de cooperativas que ha crecido, viene creciendo mucho. Ocurre también que muchas cooperativas que por 4, 5, 6 años dejaron de funcionar por distintas razones, están tomando cuerpo, están en actividad nuevamente y esto requiere también del acompañamiento del Estado. Más allá de esta cuestión de impulsar la creación de algunas cooperativas, el Estado, ¿qué otra función cumple en este trabajo? El control y la fiscalización en función de la autoridad de aplicación a nivel nacional, como es una ley nacional, la ley de cooperativa 2337, ejerce el control y la fiscalización del funcionamiento de las cooperativas para que no se divirtúe el sistema. Pero esta gestión está tomando 3 ejes fundamentalmente para el desarrollo de las cooperativas, para acompañar el mismo, que son la promoción, la capacitación y la educación. Si son ejes en los que se está trabajando muy fuerte, el acompañamiento en la gestión a las cooperativas, la capacitación, para no tener problemas de funcionamiento que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con sus valores, con su principio, pero que también tiene que ver con la parte contable, es lo que le da mayor visibilidad a la cooperativa en orden a la tarea que cumple. Las cooperativas en la provincia de Río Negro afrontan una serie de problemas, las de servicios, las de producción, nos vamos interiorizando, estamos trabajando en un relevamiento, en la actualización de datos, y esto nos va a permitir orientar las políticas desde el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. 400 cooperativas en la provincia de Río Negro es lo que ha motivado al gobierno provincial a generar un área y a fortalecer el crecimiento de las mismas con formación, entre otras actividades. Al regreso de la pausa que hacemos ahora en Juntos para Sumar, estaremos conociendo la actividad que en este año internacional de las cooperativas ha realizado el Banco Credit Com. Las cooperativas surgen cuando un grupo de personas se unen para buscar una solución a un problema, para afrontar una situación, pero hay otro grupo donde además lo que los mueve es una misma ideología, la de ser solidarios, la de cambiar la realidad, la de cambiar el mundo en el que vivimos y hacerlo de alguna manera mejor. Juntos para Sumar, compartimos ahora las actividades que en este año del cooperativismo ha realizado el Banco Credit Com. Los 90 años del festejo del Día del Cooperativismo, con este evento de capacitación, gracias a las autoridades de cooperativismo del Río Negrino, tenemos que agradecer también al Intendente de Cipollet, que se ha prestado también a colaborar con todos nosotros, y todas las cooperativas hermanas que hemos invitado y que tenemos una respuesta muy favorable, porque realmente nos sorprende la cantidad de gente que ha venido a tomar capacitación, y creo que va a ser un éxito. Y es una forma realmente muy provechosa de festejar el Día Internacional del Cooperativismo, que se festeja en este momento en todo el mundo, dando muestra del poder y de la convocatoria que tiene el cooperativismo a nivel mundial. Queremos agradecer a la Asociación Española que nos ha permitido estar en este lugar para que podamos hacer este taller, y realmente dejar bien sentado que los principios del cooperativismo, dado que el Banco Credit Coop puede dar muestra de su crecimiento, de que esta actividad cooperativa nos ha permitido estar creciendo permanentemente, y ser uno de los bancos más grandes de la Argentina, y ser el único banco cooperativo en Latinoamérica. Así que realmente tenemos un día muy grato, y que pensamos festejarlo trabajando como corresponde a cooperativistas. Bueno, la actividad esta está desarrollada a través de la Comisión de Asociación del Banco Credit Coop, con el acompañamiento de la Municipalidad, y también de la Asociación Española, que es quien nos cede el lugar para hacer esta actividad. Esto está destinado a todos los miembros de las distintas cooperativas que hay en Cipolletti, y hay un capacitador de la Federación de Cooperativas que viene de Viedma, para que cada persona pueda realizar el taller y hacer las preguntas que crea conveniente para llevarlas en su cooperativa. En principio, lo que hemos pretendido poner en relevancia es la participación, desde la responsabilidad de los asociados en cada una de las cooperativas, y fundamentalmente brindándole a los asociados esos algunos elementos como para que puedan replicarlo dentro de sus propias cooperativas. El Banco Credit Coop, y particularmente las comisiones de asociados, tienen puesto un énfasis muy grande en lo que es la educación cooperativa. En este año que la Naciones Unidas ha declarado Año Internacional de las Cooperativas, con más razón el Día Internacional de las Cooperativas, tiene una relevancia sustantiva con respecto a esto. ¿Entiende la gente, se acerca cada vez más, teniendo en cuenta, digo, al banco, teniendo en cuenta la filosofía que tiene el cooperativismo? Mirá, nosotros hoy lo tratamos de tomar, hoy como no banco, sino como cooperativa, este día. Pero lo que hicimos el año pasado, hicimos igual, y este año duplicamos la asistencia. Y creo que la gente quedó motivada con lo del año pasado, que el año pasado fue solo para presidentes, tesorarios y secretarios del taller. Este año se dio a todos los miembros de las cooperativas. Y creo que es importante, porque muchas veces uno necesita que alguien le comente o le enseñe algo para poder mejorar. Nosotros lo que hemos querido también poner de manifiesto y hacer ver, sobre todo, no al banco como banco, sino a la cooperativa banco. El banco es más visualizado como una institución financiera pura y exclusivamente, cuando en realidad es una empresa financiera y además un movimiento social. Entonces, eso es lo que ponemos de relevancia acá. ¿Y de qué otra manera sale la Comisión de Asociados hacia la comunidad? Bueno, la Comisión de Asociados participa en numerosos eventos, actividades, como por ejemplo, la Feria del Libro que se organiza todos los años en Chipoleti. La Comisión de Asociados participa de eso tratando de difundir la cultura cooperativa y asociativa. También, para lo que son emprendedores locales que tratan de iniciar alguna actividad, el banco les brinda un asesoramiento en cuanto a la forma que tienen que operar con el banco o con los bancos, de qué se trata un crédito, cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para obtener un crédito, cómo se obtienen chequeras, cómo se opera con chequeras, en fin. ¿Alguna ayuda como para que se puedan desenvolver de una manera más cómoda, eficiente y facilitarles el accionar a las, digamos, empresas y miembros de empresas cooperativas, no? Para nosotros ha sido un orgullo muy importante el participar de este evento tan muy bien organizado por la filial de Chipoleti, del Banco CREICOP, Municipalidad y Provincia. Creo que es esencial en la búsqueda del camino de la equidad social, de la justicia social. Nosotros como entidad cooperativa estamos en la búsqueda de una sociedad más equitativa, más justa y creo que esto, estas participaciones que se dan en estos ámbitos promueven esos valores que se han perdido en el tiempo por décadas de neoliberalismo que ha sido fatal para el movimiento. Entonces estamos en la búsqueda de nuevo de esa batalla cultural por la cual el ciudadano se vea reflejado, identificado con estos valores colectivos, de solidaridad, de trabajar conjuntamente, de adquirir todos los bienes que precisa a través de la forma colectiva. ¿Neuquénen tienen previsto alguna actividad a lo largo del año? Sí, casualmente la semana que viene nosotros iniciamos un evento que va a ser de un mes. Son cuatro o dos eventos que se van a concretar en varias de las entidades cooperativas pertenecientes a la ciudad de Neuquén, sobre todo. El viernes 13 va a haber una muestra fotográfica de la historia del cooperativismo en la región. El viernes 20 de julio viene una persona de renombre nacional de lo que es el cooperativismo, del Instituto Movilizador de Fondo Cooperativo, que es Ángel Petriela, a dar una charla sobre las herramientas de cooperativismo para transformación social. Y el 28 de julio, el sábado 28, cerramos el evento con un gran locro, hecho por socios nuestros, invitados a toda la comunidad, para un cierre festivo, un show musical, con baile, y con sorteos de estadías en una residencia cooperativa de turismo, que se encuentra Mar del Plata, que es digna de valorar. Como institución financiera, ¿cómo los encuentra este año? Sí, mirá, nosotros bien, nosotros muy bien, estamos creciendo cada vez más, el banco está abriendo cuatro sucursales más del país, vamos a llegar a las 251 sucursales en todo el país, y creo que es meritorio, desde cuando nació con las cajas de crédito en el 79, en Villa Crespo, creo que la verdad que es importante que el banco y la estructura sigan creciendo, vos sabés que esto no es que alguien se lleve el dinero, sino es de todos, así que es el mejor ejemplo de cooperativas que hay en el país. Con el objetivo de transformar la realidad, de hacer de este mundo un mejor lugar, donde vivir, con ese fin también nació Juntos para Sumar, y esperamos haber hecho con este programa nuestro aporte también en el año internacional de las cooperativas. Con una propuesta similar donde rescataremos los valores humanos nuevamente, los espero el próximo lunes a las 14.30, aquí estaremos Juntos para Sumar. Juntos para Sumar